Hola, mi nombre es Mariana Naí del Ángel Vázquez, pertenezco a la Universidad Tecnológica de Altamira en el país de México. Actualmente me encuentro en mi último año de estudios de la carrera de Ingeniería Química de Procesos Industriales. En la Universidad de Magallanes me encuentro actualmente trabajando en mi proyecto de tesis. El doctor Claudio Gómez Fuentes es mi asesor guía. El título de mi proyecto es Aislamiento y caracterización de bacterias con potencial biotecnológico para la remediación de suelos en climas fríos.